Ya estaban avisados, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sondorillo, en Huancabamba, Julio García, dijo que si a la reunión del pasado viernes el presidente regional Javier Atkin llegaba sin hechos concretos y avances reales en la ejecución de proyectos para esta zona, los ronderos regresarían a las carreteras para impedir el traslado de la maquinaria de la empresa Camargo Correa, encargada de los trabajos en el proyecto del Alto Piura. Pero el presidente regional Javier Atkin no pensó que la naturaleza le sería adversa, pues el derrumbe de la carretera en el tramo 108 hacia Huancabamba impidió el pase de una delegación, entre ellos el mismo Javier Atkin, situación que los comuneros no han tomado en cuenta y lo han desestimado. Para ellos la autoridad regional no cumplió con el acuerdo. Es por ello que los comuneros y la población en general de Sondorillo han retomado las medidas de protesta radicalizándolas, pues prácticamente la provincia de Huancabamba ahora está aislada. Mientras tanto, el presidente regional Javier Atkin anunció que junto a los representantes de los comuneros de Sondorillo se reunirán para el jueves 21 de noviembre con el ministro de Agricultura para tratar las demandas de los pobladores. El mandatario indicó que la reunión prevista será en las instalaciones del Ministerio de Agricultura en Lima al mediodía del jueves y se verá el proyecto Yunga-Sondorillo, que requieren los comuneros para irrigar sus tierras, y el proyecto Cascapampa. Con respecto a Camargo Correa manifestó que esta empresa ha mostrado copias fotostáticas de dos cheques, cada uno de 60.000 soles que ha entregado, uno para la Municipalidad de Sondorillo y el otro para San Miguel del Faique, en el marco de sus compromisos asumidos de responsabilidad social, por lo cual su uso es competencia de ambas comunas. Atkins instó a los comuneros a mantener la calma, ya que se está solucionando sus demandas, las cuales deben seguir su proceso. Rosa María Parra, TV Noticias Piura.